acá salgo yo que mierda de huevo acá sí se pasaron acá sí se pasaron porque no sé quién baila peor ven no estoy tratando de ver quién baila peor mierda es que lo hacemos es asquerosamente mal los 12 o sea así si no me escogen a mí no no me sentiría absolutamente nada mal sí da igual da igual aparecer en el stream de rubius